¡Vamos! ¿Cómo estamos, claneros? Bienvenidos a Prueba Tu Clan. Venga, otro lunes más aquí sin falta. Bien, esta vez estoy en la Gran Alianza. Recordad que para que yo vaya a vuestro clan a hacer una guerra es tan simple como dejar un solo comentario con los datos de tu clan. El nombre, el código. El código es importante, ¿vale? Y ya decirme cuándo hacéis guerra para Joey. Bueno, claneros, la guerra ya ha empezado en la Gran Alianza. Desde aquí le mando un saludo, gran clan. Fijaros, quedan tres estrellas exactamente. Tres estrellas para hacer una guerra perfecta. O sea, increíble. Lo están haciendo súper, súper bien. Fijaros, la Gran Alianza ahí dando caña sin parar contra Firestone. Que... Nada, claneros, no está haciendo nada. ¿Qué os cuento? Cero guerra... Cero racha de victoria, nueve guerras canadas. Nosotros tenemos doscientas sesenta. ¡Madre mía! Van a tope, Gran Alianza. Y bueno, es que no sé si esto es un War Farming o qué es. Tal, 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 tal. Mira, el primero se ha atacado, pero el primero del clan enemigo que... No sé, puede ser un War Farming. ¿Quién sepa? ¿Quién sabe? A ver. Estoy dando a explorar y esto no cambiaba. No, esto no tiene de War Farming nada. Pero es un ayuntamiento, entonces, muy, muy penoso. Demasiado penoso. De hecho, mira, el rey al ocho, la reina al ocho, el centinero al dos. No hagáis eso vosotros, ¿vale? Claneros, no lo hagáis. Vale. Bueno, tenemos un montón de ataques. Yo lo primero que voy a hacer es mi ataque, ¿vale? Aquí le vamos a dar caña a este, que es el único que le queda una estrella. Vamos a ver si hay suerte. ¡Puf! Imposible. Bueno, nunca digas imposible. ¿No tiene ser? ¿No tiene...? ¿Qué? Ah, sí, están aquí fuera. Digo, ¿cómo no va a tener héroes? Claro, estamos mirando por aquí, que no se veía la parte de abajo del mapa. Y resulta que sí, que los tiene aquí abajo, ¿vale? Dos torres de infierno. Pues le vamos a dar caña a los dos torres de infierno de frente. Vamos allá por ellas, ¿vale? Así que, bueno, tengo todo... Montas tal, 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 tal. Sí. Lo tengo todo. Esos héroes me están mosqueando en donde están, ¿eh? Es que me quiero quitar las torres de infierno lo más rápido posible. Y los héroes están en un lado, las torres de infierno en otro. Si los héroes estuvieran en el centro, pues mira, entraba por esta zona, ¿vale? Por este lado. Y ya está. Pero es que los héroes están aquí abajo y son héroes que... Necesitan varios maguetes. No sé qué hacer. Estoy pensando. Mira a la reina que me saluda. Eh, mira, 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 que la reina os va a saludar, ¿eh? A la de una, a la de dos, a la de tres. Eh, eh, ahí estamos. Mira qué guapa eres. Y aquí el rey, el grito de guerra. Vale, pues venga, claneros, vamos a hacer el ataque. Yo creo que por aquí sería lo adecuado. Es que son torres de infierno al tres. Nada, no las jugamos. Dejamos los héroes para... Es que no sé qué hacer, tío. Ya quedan 28 segundos. Ya no hay marcha atrás. Pero... Puff, ¿qué estoy pensando? ¿Matamos a los héroes? Es que quiero entrar... Venga, vamos a matar a los héroes. Ya está, no pasa nada. Ya está. ¿Qué él se le va a hacer? Metemos por aquí unos baguetes así. Después rey, reina. Vamos. Eh, vale, he perdido ahí dos magos solo. Perfecto. Dos solo. Vale, metemos aquí los rompes. Ahí abren zona. Guapísimo. Vamos a meter ahora la rabia en esta posición exactamente. Y vamos a meter los rompes que me quedan cuando muera el cañón. Vale. Ahí van los... Vale, hombre. Los rompes no me esperaba que fueran a esa zona. Pero bueno, abren zona. Guapísimo. El rey está en el centro. Nos vamos a cargar por lo visto una... Un infierno segurísimo que un infierno cae. Vale. Una por aquí. Otra por aquí. Vale. La reina. Vamos, vamos, vamos. Vale. Sale Castillo y Esclan. Voy a meter los dos venenos ahí sin cesar. Vete por aquí mi hechizo de curación. Se acerca por ahí la reina. Veamos, veamos, veamos. Le queda una arquera. Machacamos. Le estamos dando... No, le estábamos dando al ayuntamiento. Y apunta al mortero. Pero qué... Madre mía. Qué mala suerte. Bueno, vamos medio bien. Vamos a lanzar por aquí otra curación. 43%. La reina le está dando ahí al ayuntamiento. Que no para, pero... La tengo a poco nivel, ¿eh? La tengo a muy poco nivel. Para ese ayuntamiento 10. Mientras le estaba dando una torre infierno al 3. Esa ballesta. Bueno, 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 bueno. De todas maneras ha estado bien. Hemos atacado por encima de nuestras posibilidades. Normalmente un ayuntamiento 9. Poco tiene que hacer con un ayuntamiento 10. ¿Vale? Aunque sea un ayuntamiento tan penco. Tan penoso como este, ¿vale? El diseño me refiero. Pero también, bueno, muralla al 7. Tiene muralla al 8. Tendría que tener todo al 9. Pero bueno, ¿quién pillaron a la aldea de estas regaladas? Yo, si me la regalan, no le voy a decir que no, claramente. Bueno, pues el anterior había hecho un 72, si no recuerdo mal, ¿no? Esto con monta al 6 y un goba hop entrando por aquí para la... O sea, por esta zona con, por ejemplo, golem Valkyria. Nos cargamos las dos torres de infierno. Es que, claro, como ya he tenido que entrar por abajo, que estaban los héroes para matarlos al inicio, no he podido entrar de frente a las torres de infierno. Pero bueno, da lo mismo. Una estrellita, está bien. Hemos conseguido 600 y pico mil de bonus. Y yo era el 17. He atacado por encima de mis posibilidades 12 puestos. Es impresionante. Bueno, el primero ya tiene un 100%, ¿vale? Son aldeas bastante denigrantes, ¿vale? Muy, muy penosas. Y bueno, pues le está atacando Joey McDonald's, que será primo del payaso de McDonald's. No, hombre, broma. Pero que tiene gracia el nombre. Supongo que será su apellido. Muy bien, Joey. Pues un saludo, tío. Te han marcado aquí un 100% con un Queen Wall. Reyes 40-40-18. Y montapuercos por ahí, claro. Montapuercos para finalizar la otra parte, ¿no? La de la derecha. Ah, no, por abajo. Vale, ahí entra. Madre mía, los lanzarrocas. Si es que realmente los montapuercos, ¿qué han hecho? Bueno, los lanzarrocas han estado como en su casa ahí tirando piedras por doquier. Y no... Ninguna complicación. Así que, buenísima Joey, buenísima. No sé cuántos ataques lleva. Voy a mirarlo por si te queda un ataque y vamos a la... No, Joey McDonald's, vale. Al primero le quedan los dos ataques. O sea, claneros, que esto puede ser un 100% una guerra perfecta, una perfect war. Vamos a verla, ¿vale? Aquí tenemos otro. Vale, un 77%. Vamos a ver qué pasa. Golem, golem más gigante en el castillo y el clan. Valkyrias a full. Magos por detrás. Ah, es que golem más Valkyrias más Magos. Se hubiera llevado lanzarrocas en vez de Magos, por ejemplo. O no sé, otra cosa. Las Valkyrias no le han ido bien. De hecho, mirad todas las Valkyrias que han ido por fuera. Impresionante, impresionante. Y mirad, después han entrado al centro. Bueno, al centro. Por esta parte, gracias al rey. Y se han cargado eso. Mirad la potencia de las Valkyrias. Qué impresionante, de verdad. Las Valkyrias, de verdad. De verdad. Venga, a ver cuántas veces puedo decir de verdad en este vídeo. Bueno, vamos a ver este. El gato, 100%. O sea, el 10. Atacado al tercero del clan. Ah, es que son bases de verdad. Yo no entiendo cómo... A ver, yo entiendo que alguien del clan enemigo puede tener una base denigrante. Una base rara. Una base penosa. Una base no bien subida. No bien nivelada. ¿Pero todos? O sea, desde el 1 hasta el 3 por ahora. El que yo he atacado también. Todos, 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 todos. Parece que Firestorm es un clan abandonado. O que no... No sé. No saben lo que están haciendo con su aldea. Yo qué sé. No hagáis esto, de verdad, clanero. Si tenéis un ayuntamiento 10 con murallas al 6, no lo subáis al 11. Si tenéis un ayuntamiento con murallas al... Mira esta base. Mira, si tenéis un ayuntamiento 10 con murallas al 7, no lo subáis. De verdad. Si tenéis un ayuntamiento 9 con murallas al 7, tampoco lo subáis. Y si tenéis un ayuntamiento 8 con murallas al 7, tampoco lo subáis, claneros. La muralla se mejora a tope. Siempre, siempre. Es muy importante para a las tropas. Hacerme caso. Hacerme caso. Una muralla al 11... Da miedo eso. Cuando yo lo veo, da miedo. Los lanzarrocas se tiran... Madre mía. Le tienen que meter por lo menos 200 pedruscos a un... A un muro al 11. Es impresionante. Bueno, vamos a seguir viendo. Oye, a mi ejército que le quedan. Le quedan los héroes 15 minutos. Vale. Por cierto, ¿puedo volver a entrenar a mi ejército? Ahí está. Perfecto. Cómo mola esto que pusieron, ¿eh? Vale, vamos a irnos por abajo a ver ataques de otros... De otros ayuntamientos. Veamos. 9. Uf. Esta base es que es de farming. Casi, ¿eh? Sí, sí, sí. De farming. Tenemos ahí la... La infierno protegiendo... Bueno, de farming. Y casi ni de farming. Pero bueno, está protegiendo las torres de magos, los morteros y eso. Los almacenes, ¿vale? El ayuntamiento está en el centro. Que ya sabéis que en farming ahora... Bueno, ahora hace ya un montón. El ayuntamiento hace mucho... Hace un papel importante. Guarda muchos recursos. Hace de almacén. Entonces, pues... Tenemos cierto problema. Pero bueno, esto es un 100%. Mirad los montapuercos al final. Gracias a esas curaciones y eso. Pues nada, 100%. Muy buenas sardillas. Venga, vamos a mirar por abajo. A ver, Erza. Madre mía, Erza ha sufrido la ira del Lord. ¡Dorian! Veamos. Es que son todas las bases raras, malas, mal organizadas. Mira, por lo menos este tiene muralla al 8. ¿Sabes? Que es el máximo nivel de su ayuntamiento 8. Y tiene el rey al 8. Que ya le quedan solo dos niveles para tenerlo al máximo. Mira, esta aldea me gusta. Me gusta bastante esta aldea. Pero en evolución. ¿Vale? En mejora. No en diseño. Este diseño no vale nada. Nada de nada. Conjunto de explosivos, muy mal. Solo tiene uno dentro. Los demás los tiene fuera. Después, la muralla desaprovechada. No puedes tener solo tres compart... Bueno, tiene cuatro, perdón. Porque el cañón está dentro de un compartimento. Tiene uno con el almacén de Lysi, el castillo de clan, el ayuntamiento. Aquí que tenía dos defensas que no sé cuáles eran. Y después todo alrededor de muralla. O sea, no mola. No mola. De verdad, parece una guerra muy, muy fácil. Y vamos a ver cómo termina. Y claneros a una estrella de la guerra perfecta. Impresionante, ¿eh? Impresionante. ¿Quién lo iba a decir? Íbamos 117, si no recuerdo mal. Vamos a verificarlo. Sí, íbamos 117. Atacado Joe McDonald. Han machacado al segundo. Vamos a verlo. Y ya después han machacado al tercero. Ya solo queda el quinto clanero. Esto es una guerra perfecta. Yo lo sé. Todos lo sabemos. Vale, por aquí no hace falta donar. Así que bien, bien, bien. Vale. Un Queen Wall. ¿Cómo le gustan a Joe los Queen Wall? Vale. Ahí va con unos lanzarrocas también. Con bruja. Y con montapuercos. Vamos a ver cómo lo lleva. Ahí están las dos ballestas apuntándole. Sin problema realmente. Perfecto. Vale, vale, vale. Entra. Ya empieza con los magos. Brujas por detrás. Esas brujas nivel 3. Madre mía. Van a arrasar, ¿eh? Van a arrasar. Fijaros cómo ya primero ha caído esa torre infierno que molestaba mucho. Ahora cae el águila. Por el otro lado tenemos unos cuantos... Uf, los montapuercos o... A ver, han arrasado claramente muchas defensas. Pero esa torre infierno que claro, no puedes curar a los montapuercos con una torre infierno dándole. Porque ya sabéis que bloquean los hechizos de curación y todas las sanadoras. Pero bueno, ha sido un gran ataque. 100%. Una estrella más que suma a Joy. Y vamos a ver la siguiente. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vemos que ha metido... A ver, mi ataque y después... ¡Explore! Ataca al 15... Ah, no, al 5. ¿A quién ha atacado? Espera, espera, espera. Yo he visto ahí que han sumado una estrella, después otra. A ver, efectivamente. Al 5. Sí, al 5. Entonces, ¿quién queda por hacerle una estrella? Vamos a verlo así rápido. Porque ha hecho un Gobawui. Podríamos decir Gobawui, ¿no? Con esos magos, esos golems, esos... Valkirias. Vale, entra al centro. Esta es la base que yo he atacado, ¿vale? Claneros, efectivamente, con Valkirias. Por donde yo he dicho, fijaros. Pero claro, es que tiene héroes 35, 38, 20, ¿vale? Esto ya es una gran diferencia. Atacando, además, un ayuntamiento 10 penosillo. Como nosotros le decimos. Y nada, aquí lo tenemos. 100% magnífico. Más que flores. Bien, pues bueno. El último que queda, el único que queda es el 4. Perdonad, claneros. Y esto es lo que tenemos por ahora. ¿Vale? Así que, bueno. Ya ha llegado a su fin. No puedo seguir grabando esta guerra. Ahora mismo voy a coger un avión hacia Madrid. Y este es el último vídeo. Es que el avión sale a las 7. Y son las 6, claneros. O sea, que me tengo que ir ya, pero ya. Así que os dejo por aquí este ataque. Y pasemos al sorteo. Y aquí estamos copiando ya. Prueba tu clan a tope. Y vamos a darle caña. Bien. Vámonos. A ver, a ver. A quién clan le va a tocar, como siempre. Recordar un ganador y dos suplentes. Veamos. Aquí ya está cargando todos los comentarios. Se han apuntado casi 400 personas. Ahí está cargando. Ahí sigue cargando. Madre mía, que no para. Perfecto. Ahí los tenemos los 400 comentarios casi. Y aquí tenemos... Ah, nada. Salúdame. Saludos, Javi. Veamos, veamos, veamos. Bien. Manda saludos en el siguiente vídeo. Ah, vale. Pues bueno. Saludos a Carlos Alberto Rodiles Parra. Vale. Saludos para Carlos. Veamos a ver a quién le toca. Le da. No ha salido nadie. Vamos a buscarlo de nuevo. Porfa. Puede atacar mi aldea. Nada. Eso es en ataque a tu aldea. Nada. Nikilo, buen vídeo. Gracias, Julio César. Y aquí tenemos al primero. Brian Zapo. Del clan Los Amigos. No me ha dejado el código. Espero encontrarlo. Espero encontrarlo. Si estáis viendo este vídeo y tenéis más de 1400 copas para mandar invitación, por favor, bajadlas, ¿vale? Que voy para allá. ¿Vale? Primer suplente. Primer suplente. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. El gran Mosho. Vale. Estupendo. Gran Mosho. Perfecto. ¿Vale? Pues vamos a ver el siguiente. Y es... Ah, Nikilo eres un super pro. Gracias, gracias, amigos. Tío, muchas gracias. Voy a ver quién le toca ya. El tercero, el tercero. Mi clan se llama Monster Crown. Es nivel 9. Perfecto. Pues aquí tenemos a todos los ganadores de hoy. ¿Vale, claneros? Yo por ahora me despido. Nos vemos. ¡A por todas! ¡A por todas! Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Los veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasa tiempo asegurado con Anikilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. ¡Gracias!